Hola amigos, hoy voy a pescar en el parque de los niños. Tengo un día para hacer esta pesca. Hay pocas personas por ahora, pero hay. Voy a ahorrar más, pero quiero conseguir algún lombriz para probar pescar en un barrio primero. Conseguí algunos lombrices. Sí, conseguí algunos. ¡Mira qué grandota! Se ve de lejos que es grandota. Se ve de lejos, ¿no? A ver, ¿se puede? ¡Wow! ¿Cuántos centímetros es esto? ¡Mira qué grandota! Vamos a usar hoy. Arenado ATP. Voy a usar para carpa. Y después conseguí un poco de lombriz y tengo mojada salada. La vamos a probar. Recién sacaron un matuno grande. Bueno, por ahora mamita voy a usar, después agregamos más. Y acá nadie no va a saber qué es. Porque no es esto que está por acá. Es solo bolsa para guardar nada más. A ver, abrimos esta bolsita. Y acá otra bolsita. Sorpresas. Tiene su tiempo de nevadera, digamos, ¿no? Dulce de batata. Me quedo de otra pesca. Me olvidé totalmente que tengo esto. Ahora voy a usar estos dulces de batata por acá. Bien, bien dulces de batata mezclamos con harinado ATP. Por lo menos en verano funciona de 100. Hoy también voy a probar usar esta línea para carpas. Normalmente esta línea estoy usando con riel de mano y con línea elástica. Pero voy a tirar hoy con caña también. Mira, tiene boelis. Tiene dos cebadores y tiene tres anzuelos. Es un poco larga. Como para pejeray. Y al final va a tener. Al final va a tener un. Esto. Va a terminar. Al final. Así va a estar. ¿Ves? Cada cebador tiene dos anzuelos. Después 50 centímetros. Viene otro. Como. Pero de fondo. Como para pejeray. De flote. Pero esto con dos es. Asesina de carpas, digamos, ¿no? Mira. Y otra también. Va a tener. Carnada. En dos anzuelos cerca. Y dos. Tenemos cebadores para meter masa. Al final de la línea. Va a estar. Plumada. Hay que tener buena caña para tirar esta línea. Pero mira. Un cebador. Con boelis. Y otro. Va a estar con tergopol. Bolitas de tergopol. Otro anzuelo. Cargamos. Otro anzuelo. Otro anzuelo. Otro anzuelo. Otro anzuelo. Otro anzuelo. Hay que tener un caña. que flota, pero corcho no tiene nada digamos y otro vamos otra vez con tergopol, son total 4 anzuelos, 2 para cada cebador, veamos qué pasa voy a aromatizar un poco con vainilla y tiramos esta larga línea con qué vamos a pescar hoy, acá vinieron amigos suscriptores, mira con coreana, pero mira que tabla, tabla de madera, hermosa, hermosa tablitas, también una línea de mano, tiré con riel de mano, tiré directamente a la piedra, pierdo, 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 si no, no, mira, esta línea ahí muy linda temperatura hoy, pero no hay pique, con tacaña tenemos, todavía estamos esperando, el lombriz, ni un pique no tenía, ya cambié mucho lombrices, apuse varios, apuse mojar asalada en una caña, no pasa nada, vos tenés que tener cara contenta porque es único que pescaste, carpa, carpa, dale sable puede ser, carpa o sable trae, acá tenelo, tenelo porque acá piedra peligrosa, si entra en piedra no sacas nunca más carpa, carpón ahí está mira, 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 mira mira el supuesto el multa, vamos a filmar ¿Puedo pude? Claro que pude, lo que quieres Yo me pude 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 No, no pude pude No pude 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 A la mano de la mano No puedo pude pude No, no, no hay carpa No hay zubos No hay zubos, no hay zubos No hay zubos Felicitaciones hermosa Hermosa carpón Por fin levantaste el día Parece que el carpal Uno está interesado también Mira En esta caña Sí No, a mí picaba Pero bueno No enganche, está picando, por fin. A ver, ¿quién es? ¿Está? ¿Alguien está interesado otra vez en esta caña? Mira. ¡Valgo, salgo, salgo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a pescar copo, mira que es divertido, que es divertido, ahora pesca de copo, que se rompió soja. Ahora va a pescar copo, se rompió soja y copo se quedó dentro, ahora con anzuelo va a agarrar copo. ¿Qué es? Sabal. ¿Eso que no se asiona? Este que puede dar a las manos en el rato. No, no voy a dar a las manos en el rato. Aquí hay sabal. ¡Eso que es sabal! ¡Hasta la salida! ¡Hasta la salida! ¡Oh dios, Dios mío! ¡Hasta la salida! ¡No, salida!